Estudió en el Colegio Gimnasio Moderno, en Bogotá, donde de vez en cuando hacía teatro por hobby. Al terminar su bachillerato decidió estudiar arquitectura en la Universidad Piloto de Colombia y... ejerció su profesión por 12 años, donde empezó a trabajar en una oficina de arquitectos. Después pasó a la empresa Oxy como assistance técnico. En supervisión de obras y en el oleoducto Caño Limón Coveñas. Más tarde se asoció con su jefe y montó una oficina de arquitectura y construcción. En 1993 comenzó su trabajo en el teatro con la obra en carne propia del director Miguel Torres. En televisión ha tenido una larga trayectoria. Desde el año de 1992 hectáreas participado en novelas como... La maldición del paraíso, El manantial, Mascarada, Perro amor, Por qué diablos, El fiscal, Pobre Pablo, La costeña y El cachaco. Todos quieren con Marilyn y los reyes. Entre otras, también participó en seriados de la televisión colombiana como... De pies a cabeza, Tiempos difíciles y Amas de casa desesperadas. En el 2007 participó en las series Tiempo final e infieles anónimos coproducciones con el canal... Internacional Fox Telecolombia. En el 2008 incursionó en una nueva faceta como presentador del programa de concurso El Poder del 10. Del canal RCN. Su carrera en el cine comenzó en el 2002 con el filme Proof of Life del director Taylor Hartford. Protagonizado por Meg Ryan y Russell Crowe. Donde fue escogido por su excelente manejo del inglés. Un año después participó en Cuando rompen las olas del director Ricardo Gabriel. En 2005 realizó el trato dirigida por Francisco Norden y Dios los junta y ellos se separan de... Harold Trompetero. Paralelamente a la televisión y el cine ha seguido trabajando en teatro en obras como... Muelle oeste del director Rolf Abderhalden. La noche árabe de Adela Donadio y cita a ciegas de Nicolás Montero. Trujillo fue escogido por Trompetero para trabajar su más reciente película Riverside. En ella encarna a un empresario barranquillero de la alta sociedad. Quien junto a su esposa rusa terminan por circunstancias de la vida viviendo como indigentes a la... Orilla del río. En la gran manzana. Según Diego, me he podido dar el lujo de rechazar papeles en películas por las historias y este... Guión me encantó. En 2013 protagonizó como Patricio Humaña la telenovela. ¿Dónde carajos está Humaña? En 2014 interpretó al cocinero de metanfetamina Walter Blanco, Walter White, en la serie dramática Metastasis. Adaptación de la serie dramática estadounidense Breaking Bad.